No hay memoria donde no aparezcan, ni hay recuerdos de los que no estén Y en los días tristes y felices, fue con ellas que reí y lloré Si estoy lejos me siento muy cerca, ya nadie nos va a separar Ellas guardan todos mis secretos, un tesoro es nuestra amistad Amigas, amigas, fortesitas de mi vida, amigas, jugos de desincuente Un jugo de caricias compartidas, amigas, amigas, ya mejores que soñar